Para ser un mundo de amigos nuevos Y luego verlos salir muy lesionados Deberías dejar de mirarme Gritas mientras tenes ¡Ahora estás en problemas! Si el tiburón se copiera a Damien, él gritaría mucho ¡Eso me gusta! Pero después Damien no volvería a gritar Y eso no me gusta Si quieres ocultar un cuerpo aplaude así ¡Esto es lo que es! ¡Te ganas por dormirme! ¡Adiós! Vuela tus nervios ¿Por qué hablas tanto? ¡Captura la calavera! ¡Tranquil! ¡No son reales! ¡Es hora de hacer puré de MK! ¡Cerdito! ¡Cerdito! ¡Déjame entrar! A veces yo me dejo llevar Sé que Damien es tan grito Pero sus gritos son tan deliciosos ¿Cómo puedo resistirme? ¡Me vengaré de todos los que me han traicionado! Dentro de unos años Cuando me hayan olvidado Voy a buscarlos y desearán no haber nacido ¡Adiósito! ¡Adiósito!